Más de 300 kilómetros de vías urbanas y rurales han sido intervenidas en la administración del alcalde Santiago Guarderas, convirtiendo una red de caminos deteriorados en seguros y transitables. La ciudadanía ha sido testigo de cómo la movilidad se ha recuperado en poco tiempo. Sin embargo, la transformación no ha sido nada fácil. Ha requerido de la comprensión de la ciudadanía por los cierres viales y de un gran esfuerzo financiero por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, que ha invertido alrededor de 100 millones de dólares en el periodo de 2021 y 2022 para la recuperación de las vías. La comparación con el periodo de 2010 a 2020 muestra una enorme diferencia. En la década pasada se invirtieron más de 1.700 millones de dólares y se intervinieron 365 kilómetros de vías. Ahora, en apenas año y medio, se ha superado la cantidad de vías intervenidas y se ha logrado una significativa mejora en la calidad de las mismas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!